28 minutos de juego hasta ahora, si bien Nacional ha tenido más la pelota, las más claras han sido de Peñarol Se viene con balón dominado el Carrebonero, venía jugando Canovio, Canovio hacia adelante, vino atrás ahora para Gargano Gargano por derecha para Guirra Garay, avanza el vasquito, la viene poniendo para Zeperini, Zeperini para la Quintana Arranca por derecha el número 25, va hasta el fondo, Marca Almeida, Marca Almeida saca la pelota desde el fondo del equipo de Nacional El que la toma ahora es Montseglio, se viene Montseglio, lucha por el balón, Marca Menose, la recupera Peñarol Atención porque se viene ahora el Mirasol, juegan la pelota por derecha, el que la tiene Zeperini, Zeperini al medio para que sea dominado por Aguirre Garay Aguirre Garay para la Quintana, va hasta el fondo el número 25, viene al centro, Alaria rebotó, la sacaron, quedó ahí nomás Juegan para Aguirre Garay, la tiene el vasquito, se mete Alaria, descargó para la Quintana, pelota al medio, busca a la Quintana de vuelta Cayó, penal, 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 dice el árbitro, penal, dice Leodán González, penal para Peñarol, señores Cayó la Quintana sobre el sector derecho cuando fue a buscar las pelotas contra Almeida Penal para Peñarol en 29 minutos Es que no hay ni penales ni penalitos, esto fue penal claramente para mí extendió la pierna Almeida y por eso cayó la Quintana Quintana apenas lo rosa pero cae, por lo tanto de los 12 pasos se va a ejecutar la pena máxima En el Vítola Castro hermano, se encontrá la mejor cotización de moneda extranjera que estés necesitando Agencia Oficial Habitatibres, todos los juegos de acero en la banca están en Andes 13, 73 a pasitos de 18 Vítola Castro hermano, donde te hacemos easy lo difícil Bueno, penal para Peñarol, señores, casi media hora de partido Lo derribó Almeida, dentro del área la Quintana y Peñarol En media hora de partido tiene la chance de adelantarse aquí en el estadio, campeón del siglo Allí se acomoda el arquero Rochete, está Cepelini para pegarle Le va a pegar el número 8, se prepara para darle Pablo Cepelini Momento de expectativa, 30 minutos, la chance para Peñarol de pasar al frente Y más allá de la Quintana, que fue muy inteligente en la jugada, no se olviden de Aguirre Garay Que es la cuarta vez que influye en ofensiva, está siendo el mejor de Peñarol Hay penal para el Carrebonero, señores Atención, reitero Cepelini para pegarle 30 minutos de juego La chance para Peñarol de abrir el marcador aquí en el campeón del siglo Mucha conversación dentro del área Rochete que ahora viene, se adelanta Allí va Leodán González, le dice, quedes en la línea, noble masa Le dice el árbitro del partido Reitero Cepelini para pegarle En el arco Rochete, se acomoda todo para la ejecución del penal 31 minutos de juego Busca adelantarse Peñarol aquí en el superclásico del fútbol uruguayo Le va a pegar a la pelota Cepelini Conversada la cosa dentro del área Allí pide que no invadan los futbolistas El árbitro Leodán González Sigue conversando con los hombres de Nacional Todavía no da la orden el árbitro del partido 31 minutos de juego Momento de tensión Va a llegar Cepelini Y en el número 8 tiró Gol 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 De Peñarol Zepelini, Zepelini Zepelini de penal Muy bien pateado, rastrero Contra el caño izquierdo de Rochette Adivinó la intención El arquero, pero fue muy bien Rematado abajo contra el ángulo Inferior izquierdo, y Peñarol En 32 minutos De partido, pasa a ganar El clásico, Pablo Zepelini Uno para Peñarol Cero para Nacional Aquí en el campeón del siglo Fútbol multimedia, la otra manera De vivir el fútbol Bien pateado de parte de Zepelini Abajo contra un palo, Rochette para el otro Lo cierto que Peñarol Poco le importó si en realidad Había sido penal o no, 1 a 0 Gana el mancha, y pega primero por ahora Los penales no son suerte de verdad Si un penal es bien pateado Tiene gran posibilidad de terminar en gol Y Zepelini hizo lo que había tenido que hacer Pateó abajo, pateó fuerte, con precisión Y ahora Peñarol está ganando 1 a 0 Y cambia mucho el trámite de este clásico Estás escuchando Fútbol Multimedia Por montevideoonline.com.uy Y la gran cadena de emisoras En el interior del país 30